Un fuerte aplauso para recibir a nuestro amigo, colega, periodista, tantos títulos. Mirá, Fabián Maggi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un saludo grande a los chicos en el estudio. Qué buen recibirte acá a la playa, ¿no? Qué lindo. Relajados. Muy bien, sí, estoy tranquilo. Gracias por la invitación. No, por favor. Un saludo a los chicos en el estudio. Bueno, mejor que te viniste para acá, porque ya los chicos te iban a tosigar, que colón, que qué sé yo. Hace mucho calor. Está lindo acá, hay vientito, está linda la tarde. Está al cual, está hermoso. Bueno, si te parece, damos un cierre a la nota que estaban haciendo los chicos recién. No sé si estás de acuerdo o qué te parece, como ciudadano principalmente, de este nuevo carril de la calle Rivadavia, ¿verdad? Recién lo escuchaba el amigo Pereira, hablaba con los chicos de producción aquí en el piso, aquí en la playa. A mí me parece que el santafesino va a tener que ir encontrando nuevos caminos. Los chicos, pasa por una cuestión cultural que debemos adaptarnos todos. No es fácil al principio, nos ha pasado en un montón de cosas. Yo sigo insistiendo que en Santa Fe debemos crecer en un montón de cosas. Por ejemplo, tener un solo shopping. Antes teníamos uno, ¿por qué? Trasladamos otro y aquel ya no está más. Es decir, me parece que hay que darle a la ciudad un montón de alternativas. Si es que la ciudad da para tener dos shopping, para tener otro tipo de cosas. Y en cuanto al tránsito, tenemos una ciudad en cuanto a estructura vieja y que debemos cambiar. Y entonces hay que ingeniárselas porque el parque automotor es mucho más grande. Yo me pongo nostálgico y yo digo, antes cuando nosotros éramos chicos, en la cuadra pasaba que teníamos un solo teléfono. Y le pedíamos a la señora para ir a hablar por teléfono. Y en la cuadra tenía el esfuerzo del viejo que teníamos un solo auto. Ahora, por casa, lo mínimo que hay son dos o tres autos. Entonces el parque automotor ha crecido muchísimo. Si nuestros gobernantes no se las ingenian para tratar de encontrar una vuelta al tránsito, me parece que no vamos a ir a ningún lado. Pero culturalmente todavía no estamos acostumbrados y empieza la queja lógica del vecino, del comerciante, que por ese lado no van a parar más. Y bueno, un montón de cosas que debemos cambiar. Como hay avenidas y va a llegar el momento que nuestros gobernantes van a tener que decir, bueno, Aristóbulo del Valle, ¿qué conviene? Que vaya hasta el Puente Negro que solamente sea para el sur y que Facundo subiría, vaya para el norte, porque las avenidas y Santa Fe no da más en cuanto al parque automotor. Está colapsado. Está colapsado. Y eran avenidas que tienen un flujo súper rápido antes y ahora realmente... Entonces van a tener que trabajar mucho, van a tener que seguir buscando ideas para que la ciudad empiece a transformarse en una ciudad distinta, moderna. No es fácil. Inclusive por abajo de la ciudad, las cañerías, hay un montón de cosas. Hay cañerías que están preparadas para casas y hoy con esos mismos caños hay 5 o 6 edificios por cuadra. Entonces no es tan fácil para nuestros gobernantes dar el cambio. Yo lo escuchaba recién a Pereira y me parece que, bueno, que tenemos que aceptarlo, más allá de poner el seño fruncido a veces la gente que le toca, pero está bueno. Mirá, Fadi, creo que se resume en tolerancia. Totalmente. Se empieza a llover, ¿eh? Se la va a llover. No te lo puedo creer. Está lindo, está lindo. Vamos para el estudio, te quiero hacer una pregunta del estudio. Así que comparto la entrevista con ustedes, chicos. Ahí está, bueno, primero saludarlo, Vicky, en este caso a Fabián. Obviamente un referente, lo que tiene que ver con el relato aquí en Santa Fe. Pero claro, vos decías, te van a preguntar, pero ¿cómo no hacer para preguntar el momento, de lo que tiene que ver? Después vamos a ampliar un poquito, pero quería hacer tu opinión, Fabián, de lo que ves y avizoras de cara al futuro. Por un lado, en Colón y todo este desbarajuste económico que está pasando institucionalmente Colón, lo que tiene que ver la labor dirigencial para tratar de destrabar esta inhibición de jugadores. Y bueno, Unión tiene menos plantel que el año pasado y cómo lo ves de cara a este tramo final que queda de cara al ascenso. Yo soy positivo por excelencia, yo siempre pienso en positivo, pienso en que la cosa tiene que mejorar. Va a ser muy difícil para Colón. Deportivamente yo creo que está en un momento muy especial por todos los errores que se cometieron. Está sufriendo esta baja en cuanto a calidad, en cuanto a lo que vamos a tener de jugadores de fútbol. El plantel que va a tener Osela para afrontar el campeonato, me parece que le va a ser muy difícil y le va a costar. Pero le va a costar también institucionalmente hablando por la cantidad de millones que está debiendo y del zafarrancho que se hizo y de todo lo que se hizo. Tenemos un cuidado con nosotros. Hay que ser que se cuida mucho. Se cuida mucho. Bienvenido Fabián Bazzi al estudio, el hombre que ha ido a Shandrak. La gente tiene que agradecerle a la subida y se vino acá y se casó. No, no, estamos nada. Tiene que agradecerle que trajo el agua. Estaba insoportable. Estaba insoportable. Un gusto de verlos ahora. Gracias por venir a Shandrak. Yo coincido con él. Vos perdoname Charlie. Sí. Pero yo coincido con las manos, la cara, crema en la cara, cuidarme un poco. Sí, no, está bien. Por ahí. Me gusta. Que la gente piense lo que quieras. Está bien, pero en esa intento discernir en este caso. Porque esa es la teoría de la suavidad. También la teoría del primer paso de la suavidad. Porque que opinen lo que quieran. Es así. A mí no me va mal así. No sé si coincidís, Fabián. Hay mucha gente que tiene ese lenguaje público, digamos, y uno por ahí en la intimidad lo engancha con una piedra pome. Esa es otra teoría. ¿Eso engancha ahí? Esa es la otra facilidad. Si no, sigo coincidiendo con vos. Es una persona que ante las cámaras tiene un lenguaje. Después uno lo ve. Tiene una piedra pome y digamos con la pizeta espilar. Con la máscara. Yo he entrado acá. Con la máscara. No me da vergüenza. Cuánta nada. No, no, no. Fácil digo tenerla siempre, ¿no? Porque esa es la facilidad. La que vos decís. La cámara detrás. No, no es así. Pero bueno, cada uno... Pero todo tiene que ver con el control. Y sobre todo en el verano. Lo que pasa es que los jugadores de fútbol, vos lo ves ahora y se depilan. Yo no creía que, por ejemplo, Pazucci se depilara. Que, por ejemplo... Y ahora que piense lo que quiera. Porque yo no puedo aceptar que salga un jugador con una rosada. Una cinta. Una cinta capitán rosada. Antes era... Pero si te combina con la camiseta. Yo que venga un 4 con gel, para mí lo tengo que echar de club. Porque es así. No sé. Han cambiado. Han cambiado. Han cambiado los tiempos. Recién ustedes me preguntaban que había que cambiar la ciudad. Y también las modas han cambiado. Sí. Las modas, ¿no? Viste que los jugadores salen con su... Ese cosito que llevan los botines, su... Sí, el botinero. El botinero. Sí. Salen con las cremas, se salen... Viste que se salen tocando la cara con crema. Bueno, ese es el fútbol que estamos viendo hoy, ¿no? Un fútbol muy suave y prácticamente detenido. Yo prefiero otra cosa. Pero lo dejo a ustedes. Con la suavidad no hay problema, ¿eh? Sí. Acá lo tenemos para otra cosa. Ya la vamos a presentar a ella en un rato cuando se acobede. Gastón, nuestro camarógrafo, que viene espléndida de la playa. Parece que la lluvia no hubiera pasado por su cuerpo, ¿eh? Exactamente. Si te vas de vacaciones, si te vas de vacaciones, pensá muy bien esto, ¿eh? Hay cosas que no podés olvidar. Como por ejemplo, si tenés un auto 2010 o anterior, de tenerlo en condiciones. Y aunque no te vaya de vacaciones, también tenés que tenerlo con la revisión técnica vehicular obligatoria. Ahí te recomendamos, mirá. Ahí estamos, Carlos, ¿eh? Obviamente. Tenés, tenés, tenés... Al amigo Lungarini, ¿eh? Al amigo Lungarini que le mandamos un gran saludo. Está preocupado por Unión. Recién le preguntábamos en el móvil a Fabián, ¿eh? A ver, ¿tiene menos equipo Unión de cara a esta parte final del campeonato? Digo, porque se le fue alguien clave. Se le fue Cotto. Se le fue, se le va Correa. Dejó el fútbol Islas. Deja Islas. Se va Jara. Pero Jara, digo, de los tres, me parece que era... Obviamente es un jugador importante, ¿no? Me parece que tiene igual. Porque Islas, a mí no me marcó nada. Particularmente, no sé, al hincha Unión. Fíjate vos que cuando termina el campeonato, la gente dice, ¡epa! Mirá Castro en lugar de Islas. No marcó el reloj Islas. Cotto Correa es un referente de Unión, fue un referente, pero en el último torneo no estaba jugando bien. Unión le habían hecho goles por arriba. Me parece que Cotto era más toda su prestancia y toda su... Era más el corazón que el fútbol. Era más el corazón que todo lo que en el último semestre había dado. Me parece que tiene igual. ¿Cómo tomaste este alejamiento de Correa? Que por ahí hubo una dicotomía de la gente, de la opinión. Hay que pensar en el ser humano. Cotto Correa es un jugador que ya... No digo que sea grande, pero para el fútbol está en una etapa de recta final. O aprovechaba esta instancia de Copa Libertadores porque él quiere jugar al Mundial. Entonces hay que pensar en el jugador de fútbol. Yo hablé con algunos dirigentes de Unión. Déjalo ir, déjalo que se vaya. Para que no esté cómodo. No podés tener a un jugador que no va a estar cómodo. Déjalo que se vaya, déjalo que crezca. Y me parece atinado lo que hizo la dirigencia de Unión de prestarlo y sacar diferencia. Porque si anda bien en la Copa y si va al Mundial, se va a cotizar y Unión le va a sacar provecho. Deportivamente es relativo. Uno no te puede decir, sí, porque perdimos un jugador importante. Por lo que yo te decía antes, en los últimos seis meses, Cotto no estaba jugando bien. Bien para decir, mira, se nos fue un pilar que se va a resentir el equipo. Me parece atinado lo que hizo la comisión directiva de dejarlo ir, de prestarlo y de sacarle provecho para más adelante. La parte dirigencial, hablaba reciente, a ver, dirigencial, la parte, la fase económica e institucional. Quería decir, contestabas de color, pero, a ver, creo que es importante el análisis de tu pensamiento de lo que ha dejado, digo, la comisión anterior. A ver, en una comisión, lo primero que te sale es un suspiro, porque es así, ¿no? Sí, te voy a contar una anécdota. Estuve hace poco, lo contaba por radio ayer, porque yo volví de vacaciones ayer. Y estuve con un abogado, juez, en los tribunales aquí de Santa Fe, muy prestigioso. Y yo le preguntaba sobre esta situación de un club en el fútbol argentino. Él me decía que estaba bueno que se investigue, que se busquen los culpables. Si hay pruebas, hay que encontrarlas primero, porque no se encontró nada o se encontró muy poco. Que se juzgue a la persona responsable de esta debacle, de este caos institucional que tiene Colón, de lo que hizo esta comisión directiva. Pero hay algo que este juez me decía, este abogado me decía que es interesante, ¿no? Para evaluarlo. Él me decía, en la antigua Roma, aquellos ciudadanos célebres de la antigua Roma, cuando cometían algún error, o cometían algún desfalco, o cometían algún ilícito, ¿cuál era la decisión del emperador? El emperador los extraditaba, los sacaba, el arraigo, los sacaba fuera de Roma, fuera de los murallones, tenía que vivir en el desierto. Eso para el romano era tremendo. La condena social. Y yo creo que en Santa Fe, Germán Lerche ya está condenado. La condena social, no puede caminar como un santafesino más, no puede estar en Santa Fe, no puede caminar por la peatonal como nos gusta a todos los santafesinos, que se preside tal por esa idiosincrasia que tenemos de encontrarnos con los vagos, ir a tomar algo en un café, en un bar, ir a cenar con los amigos un viernes a la noche o la peña. No puede... No, pero además, a ver, sin entrar en cuestiones personales, ¿no? Hay muchos familiares de él que por portar el apellido ese van a estar condenados de por vida. Esa es una pena, eso es una pena. Uno piensa que tiene un hijo, debe ser un buen pib, una mujer, familiares. A ver, el apellido está condenado, digamos. Esa persona aniquiló un apellido. Es decir, que si hay algo que ya se juzgó a Lerche y a esta comisión, es que ya tiene condena social. Y para un ser humano, como en aquella antigua Roma que le dolía mucho a los romanos, porque a uno nos gusta en Santa Fe, lo que yo recién les planteaba, me parece que ya está condenado, porque no puede caminar por Santa Fe. Claro. Y lo deportivo, qué difícil. Y lo deportivo, Fabián, te quería preguntar, porque uno escucha, porque hay gente en diferentes ámbitos, ¿no? Y a veces se dice eso de que desde AFA dirían que Colón ya no tiene más remedio, que Colón está condenado al descenso. ¿Por qué desde AFA? Hasta, no sé. Colón está condenado por lo que hizo Colón. Sí. Por lo que hizo esta gente. Por lo que provocó que se vayan cinco jugadores porque no le pagaban. Porque Prediger le deben dos millones de pesos. Esta tarde hay reunión. Godano trata ahora, esta nueva comisión directiva, trata de empezar a remar. Sí, dábamos números, Fabián, de, a ver, de 20 meses que ya tiene cobrado de la televisación. Bueno. Entonces, ¿qué hace? El convenio con la AFIP, que lo paga AFA y tiene que pagar también eso. Bueno, pero entonces, por la pregunta de él, ¿qué hace? No puede traer jugadores. No puede traer muy buenos jugadores o no le alcanza la plata. Con todo este debacle, la culpa no es de la AFA, la culpa lamentablemente es de Colón. Un solo detalle de esta comisión directiva, porque me parece muy bien, tiene derecho, como cualquiera, pero esto recién arrancó. Está Godano trabajando, pero el presidente irse de vacaciones, como se fue en un momento tan delicado, tal vez le corresponda porque, como cualquiera de nosotros que merece las vacaciones, pero se asumió esta responsabilidad, me parece que no estoy tan de acuerdo en que en este momento, y bueno, no hay vacaciones, hay que tomársela en otro momento, porque tomó una responsabilidad muy grande. Pero a lo mejor es un detallecito menor ante tanta tormenta que tiene. Ante tanta locura. Pero ante tanta locura a lo mejor él tiene que estar. Tiene que estar, ¿no? Ese es el tema. Esto es lo que conlleva, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Que va a pasar esta tarde, Fabián, porque es fundamental, porque aparte, a ver, los jugadores como por ejemplo Videla, Olivera, si esto no se resuelve hoy... Olivera empezó a trabajar otra vez con Quilmes, esperando a ver si hay detalles de la resolución de Marcio y con Godano. Lo que costó conseguir estos jugadores que acepten venir a Colón en este momento, se te pueden ir en horas, ¿no? Sí, sí, es verdad.